En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a hacernos como niños para llegar al reino de los cielos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Le trajeron a unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y ustedes no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Estamos llamados a hacernos como niños. Vivimos en una sociedad muy seria, muy adultocéntrica, con poco sentido de humor, con una afectividad que reprimimos por desconfianza, porque hemos sido víctimas de malos entendidos o abusos. Desde ese punto de vista, recuperar la infancia es un signo y una invitación a recuperar pureza, a recuperar espontaneidad, a recuperar alegría, a recuperar, por cierto, el don de la fe. ¿Quieren llegar un día al cielo? Aprendan de los niños. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pequeños para llegar un día al reino de Dios? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.